Al revisar tu ropa He percibido el raro olor de un extraño Son tantas evidencias que me queman el alma Hueles a él, hueles a él, es un olor Que duele el emoción Hueles al incluso que me robó tu amor Y hay que ver cómo duele Y hay que ver cómo duele Y hay que ver cómo duele Y él duerma contigo Se ha llevado todo Mi ser más querido Se ha llevado todo Lo que te admiro Es verdad Porque te han visto con él Abrazándolo Y besándolo Es verdad Porque te han visto con él Divirtiéndote En sus brazos En sus brazos Lo cierto es que Toda tu piel Toda tu piel Toda tu piel Huele a él Huele a él Huele a él Huele a él ¿Qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer? Si te gusta Él ¿Qué puedo hacer? Si te gusta Él Ven Y hay que ver cómo duele Y hay que ver cómo duele Y hay que ver Cómo duele Que él duerma contigo Se ha llevado todo Mi ser más querido Se ha llevado todo Lo que era mío ¿Qué puedo hacer Si te gusta él? ¿Qué puedo, qué puedo hacer Si te gusta él? No lo niegues 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 Gracias.